Leonardo Silva Revisorio 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 Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Primero, muchas gracias por venir y, sobre todo, a aquellos que hoy han cambiado su siesta por su asistencia. Antes de empezar, me gustaría haceros una propuesta. Si os dijera levantar las manos, ¿quién de vosotros la levantaría? Venga, va. Vale, por ahí veo muchas manos, por ahí algunas. De acuerdo, muchas gracias. Mirad, cada uno de nosotros hemos afrontado esta propuesta tan simple, pero de forma diferente. Unos han levantado las dos manos, otros la derecha, otros la izquierda, unos con más energía, otros con menos. Algunos han mirado a los demás para saber si levantarla o no. Pero todo eso nos da a entender lo diferente que somos y diferentes formas o actitudes que tenemos para afrontarnos a las diversas situaciones. Y ahora bien, quiero que traspasemos esta experiencia que acabamos de vivir al ámbito de los estereotipos relacionados con el aprendizaje de los idiomas. El mundo de los estereotipos es tan grande que a veces nos convencemos de algo que en realidad no somos. Por comunidad, en muchas ocasiones, tendemos a hacer, pensar o decir aquello que parece que en la sociedad está integrado de forma general, sin tener por qué ser así. No somos iguales y, por tanto, deberíamos de comportarnos de diferentes maneras ante los mismos retos. Como habéis podido notar por mi apellido, no soy de Toledo, tampoco soy de España y en realidad tampoco me llamo Ángela, puesto que es solo el equivalente a mi nombre. Pero las circunstancias han dado de tal manera que mi vida durante los últimos cuatro años está vinculada con este país, con su lengua y su cultura. Y la frase, ¡qué bola eres!, ya me suena más familiar que cualquier otra cosa en mi propio idioma. Cuando terminé segundo de bachillerato en mi país, me fui con 17 años a Polonia a estudiar periodismo y relaciones públicas. Aquellos tres años fueron el punto de partida para el cambio de mi mente. Había que empezar a comunicarme en otro idioma, acostumbrarme poco a poco a otras costumbres, a la distancia con mi familia y a los escasos reencuentros que íbamos a tener desde aquel momento. Pero en la vida nunca sabes dónde vas a terminar. Y después de obtener mi diplomatura, otra vez me tocaba dejar todo. Mi nuevo entorno, cambiar mi lugar de residencia y volver a empezar todo de cero. Y cuando digo de cero, así fue. ¿Por qué? Porque cuando eliges unos estudios que a priori se centran en desarrollar las aptitudes lingüísticas, en saber hablar y escribir correctamente, llegas a un sitio donde de repente te das cuenta de que eres como un niño, intentando decir o preguntar algo, expresando tus deseos, tus sentimientos, tus miedos. ¿Quieres dar tu propia opinión y no puedes hacerlo bien porque te falta vocabulario o te lias con los tiempos verbales y al final decides quedarte muda? ¿Percibes que no te entienden o no las entiendes tú? Las primeras expresiones. ¿Dónde metes la pata o las que entiendes literalmente y te enfadas? Y debido a que una palabra puede cambiar el sentido de una frase entera, tienes que andar con pies de plomo. Como podemos observar, muchas veces lo importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Aunque intentemos ayudar a la gente que está aprendiendo otros idiomas, muchas veces nos cansamos de adivinar las palabras y bien rápido, de forma muy cuidadosa para no ofender a nadie, terminamos la conversación. Lo sé por mi propia experiencia. Cuando no hablas bien, la gente no te escucha atentamente ni te toma en serio. Y eso es lo que más duele. Pese a que procuremos ser empáticos, no todos estamos dispuestos a prestar atención mucho tiempo. Nuestra mente siempre tiende a llegar a lo más cómodo, a lo más fácil, donde no hace falta esforzarse para entender qué le vamos a hacer. Y todo eso con una carrera de periodismo. Eso me generaba una depresión, pero como todo en la vida siempre hay que buscar una solución. Creo que las ganas de mantener una conversación, de desahogarme, de expresar todo lo que tenía guardado, me ayudaron a aprender el castellano más rápido. No en vano, la necesidad de comunicarse es una de las principales necesidades que tiene el ser humano, y más todavía en el siglo XXI. A menudo se oyen las frases como «Vosotros tenéis facilidades para los idiomas», pero nadie, nadie pregunta cuántas horas realmente se dedica a ello diariamente. Estoy convencida que la constancia y las horas invertidas son los factores que influyen en el resultado. Y al final lo que tiene peso es la necesidad y la motivación. Mi necesidad era sentirme bien a la hora de comunicarme, acorde con la edad que tenía y con los estudios que había realizado. Pero lo principal era que el concepto llegara a la gente igual como yo lo tenía en mi mente. Y por fin, terminar con estas malinterpretaciones que alguna que otra vez me hicieron sentir incómoda. Acabar con este teléfono roto entre mi cabeza y mi boca. A lo largo de estos años, hablando con mis compañeros sobre el aprendizaje de los idiomas, me di cuenta que muchas veces solemos traspasar la responsabilidad sobre el bajo nivel al instituto o al colegio. O lo justificamos comparando con el nivel general que tienen los alumnos de nuestra edad. O nos referimos a este famoso estereotipo de que los españoles no son muy buenos con los idiomas. Pero hay una cosa muy importante que a mí, personalmente, me ayuda siempre. Y es que si al menos una persona lo pudo hacer, yo también soy capaz. Entonces, ¿no sería mejor preguntar a aquellos compañeros que sí lo han logrado y seguir el mismo plan? Muchas veces decimos que tenemos la dificultad para los idiomas. Pero los humanos dependemos de lo mucho que practiquemos. Y los mejores del mundo lo son porque dedican casi todo su tiempo libre a hacer la misma cosa. Entonces, cuando pensamos que tenemos esta dificultad, recordad que es una excusa interna. La excusa que está, desde luego, muy bien arraigada en la mente de la sociedad. Vivimos en un mundo digitalizado donde el mercado actual tiene una faceta muy peculiar, que es la simplificación de las cosas, como las infográficas o las aplicaciones móviles. El mundo de YouTube que está lleno de los vídeos que nos puede facilitar la vida en unos minutos. Así que no me voy a quedar atrás y os quiero presentar mis cuatro tips que espero os sirvan de ayuda para cambiar el chip, romper dicho estereotipo y empezar vuestra aventura en el mundo de los idiomas con más ilusión y con más motivación, pero desde otro punto de enfoque. Estos trucos se basan en el simple hecho de que podamos mejorar nuestros puntos débiles a través del desarrollo de las fortalezas personales. Y estas fortalezas personales se derivan de nuestra cultura, nuestras costumbres, el entorno y la forma de ser en general. Así que empezamos. El tip número uno. Hay que tener mala leche y dar la vuelta a la tortilla. Os aseguro que aunque vayamos aprendiendo palabras en otro idioma, lo que realmente se usa en español y lo que es la herramienta más poderosa para describir la situación, las emociones o dar una opinión son las expresiones. Y cuando no sabemos sus equivalentes nos podemos encontrar con dos consecuencias. La primera, cuando lo traducimos literalmente y nos sale el tiro por la culata. O cuando no se rendimos y describimos con otras palabras, lo que convierte nuestro comentario en pura simpleza, deformada, sin colores y sin tonalidades. Por tanto, el poder de manejar y emplear las expresiones con la misma frecuencia que en el idioma nativo nos ayuda a sentirnos más naturales, ser como somos en la vida real sin tener que ponernos nerviosos. Según mi experiencia muchas veces nos cuesta hablar o aprender otro idioma porque no nos sentimos tan sueltos y tan espontáneos. Nuestras frases nos pueden parecer hasta ficticias y secas. Y cuando vemos que lo que decimos no refleja nuestra verdadera personalidad, nos sentimos raros, se nos bajan los ánimos y posteriormente la motivación de seguir. Así que, a practicar. Visto el tip número uno, veamos el siguiente, el tip número dos. ¿Qué calor hace hoy y lo hartito que estoy de esta lluvia? ¿Os suena esto a que sí? Estos pocos años me han sido suficientes para darme cuenta que el ser humano nunca estará satisfecho con nada. Y como decimos, estaría bueno si nos paran por quejarnos tanto. Pero no seamos tan pesimistas y vamos a analizarlo mejor. En realidad, las quejas es el mejor método para aprender antónimos y conceptos contrastados. Solamente en comentar el tiempo. Se puede ganar un buen número de palabras teniendo en cuenta que es uno de los temas más populares para empezar una conversación. de lo que he engordado durante las vacaciones y lo que he adelgazado durante el periodo de los exámenes. De cómo las clases pasan lentamente y cómo vuela el tiempo durante puentes y fiestas. De lo aburrido que estoy en mi casa y de la pereza que me da de moverme del sofá. De lo impuntuales que somos para cuando empieza algún evento. Y súper, súper, súper puntuales cuando llega la hora de comer o del descanso. Las ganas que tengo para encontrar mi media naranja y de lo bien que estaba de soltero. Así que, por lo visto, no hay mal que por bien no venga. Veamos este tip y practicarlo mucho, ¿eh? Vamos con el tip número tres. Hablad alto, que no se os oye. ¿Todos habéis pensado esto? Esto no es sobre nosotros. A nosotros se nos oye desde lejos. Y es verdad. No sé si está provocado por el temperamento o por otras razones. Lo que tengo aprendido es que cualquier discusión o cualquier debate domina el que tiene más voz o el que grita más. Pero, hombre, cuando se trata de hablar en otro idioma, se nos olvida adquirir este regalo cultural. Y no es ningún secreto que bajar la voz es el método perfecto para camuflar los errores. Como nadie nos oye, nadie nos los va a corregir. No hay que tener miedo de cometer errores, de parecer graciosos por decir algo mal o por confundir palabras parecidas. Sinceramente, un segundo de vergüenza, no viene mal a nadie. De hecho, se aprende mejor y no se olvida nunca. Así que, a practicar. Y por último, el tip número cuatro. Hablar castellano significa vocalizar. Aquí no hay duda que es una de las cosas más importantes para sonar bien en español. Y no es lo mismo decir pero que perro. Pero debido a que todos tenemos poca paciencia, queremos aprender las frases rápido, sin prestar mucha atención a la pronunciación de las mismas. Como consecuencia, puede pasar que algo que esté a priori gramáticamente bien dicho no se entienda o adquiera un significado totalmente distinto. Hay que recordar que una lengua es un conjunto de sonidos irreconocibles por sus nativos. Y por esa razón, existen unas reglas fonológicas y fonéticas sin las que no se puede alcanzar la fluidez y sonar correctamente. Por eso, lo primero que hay que hacer es determinar los sonidos que no estén en vuestro idioma natal. Luego, señalar aquellas letras que se escriban igual pero se pronuncian de forma diferente. Una vez estén fijados estos dos puntos, hay que practicar por separado cada uno de los sonidos. Y solamente después de haberlo hecho. Hay que pasar a las sílabas, a las palabras que las conllevan y, por último, a las frases. Durante este proceso, es muy conveniente grabar vuestra propia voz para comprobar si de verdad se nota el cambio. La articulación de los sonidos es una técnica muy útil para luchar contra el fuerte acento que todos tenemos al principio. Este método nos ayuda a comprender los sonidos individualmente, ya que de otra forma nos va a resultar más difícil captarlo al oído. Practicadlo y veréis cómo avanzáis más y al final lograréis la pronunciación de los nativos. Una vez vistos estos cuatro dips, para terminar, me gustaría deciros que, aunque existan los estereotipos, nosotros somos los dueños de nuestras decisiones. No hace falta sobrevalorarnos ni tampoco infravalorar nuestras capacidades. Y si de verdad queremos centrarnos en algo, centrémonos en las ventajas, en aquellas cosas que nos hacen únicos y utilicemos la riqueza de nuestra propia lengua, de nuestra cultura y de forma de pensar para hablar en otros idiomas con más naturalidad y con más soltura. Es decir, crear nuestro propio estilo, tener nuestra propia actitud, dejar de mirar alrededor y recordar que somos diferentes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video